Se va a hacer este sábado 8, a partir de las 16 horas, en el Teatro Español. Se va a hacer una feria infantil, gratuita, y después, a partir de las 17 horas, un espectáculo musical infantil en el Teatro Español, adentro. Bueno, siempre con la misma consigna, vamos por la educación inclusiva, por la difusión y la visualización del autismo. Y, bueno, cumplimos 5 años este año, así que un doble festejo y un poco de regocijo por tantos años que venimos hablando de autismo y cada vez más instalado en nuestro pueblo. Sabemos que la actividad de ustedes no para durante todo el año. ¿Cuál es el balance de este último año que pasó en cuanto a todo lo que han ido desarrollando desde TEA Padres? Bueno, se fortaleció el grupo. A nivel nacional estamos en la Red Federal de Padres. Este año se logró, mitad de año pasado y mitad de este año se ha logrado la participación de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales de profesionales y no profesionales. Bueno, vamos por la reglamentación de la ley, que quedó ya pendiente, ya van dos años, que queda pendiente la ley de autismo, la 27.043. Y, bueno, a nivel local vemos que se está instalando cada vez más el tema del autismo. Necesitamos nosotros un poquito más de, no digo compromiso, digo más visualización. Sabemos que hay muchísimos casos de autismo en Trenquilauquen y lo que nosotros notamos es que hay poca participación de los papás que tienen un niño con autismo. Necesitamos avanzar con el proyecto. El proyecto de TEA, que ya lo conoce, ya lo tiene su conocimiento. Bueno, fuimos redireccionados a salud, pero bueno, hemos visto todo el inconveniente que hay con el tema de salud acá en Trenquilauquen y, bueno, estamos como esperando todavía que se alivianen un poco y nos vuelvan a llamar. Estamos a disposición del intendente cuando él quiera o lo pueda o lo requiera. Estamos para reunirnos cuando pueda. Bueno, el proyecto es el Centro de Detección Temprana y Seguimiento. Este proyecto es ambicioso porque no hay un centro de detección temprana en la zona. Contamos uno en Bahía Blanca, pero es privado, cuestión de dinero. Nosotros lo que queremos es que sea gratuito para toda aquella gente que no tiene accesibilidad a una obra social, que es lo que más nos preocupa. Y la ley de detección temprana es la que engloba toda esta cuestión. Por eso necesitamos la reglamentación. Pero igual ya está aprobada, así que es una ley que se puede usar. Pero, bueno, el Centro de Detección Temprana, acá en Trenquilauquen, aparte de ser necesario, es viable para toda la comunidad, o sea, de los distintos niveles sociales. ¿Qué es lo que más preocupa? Porque el autismo se ve en estas vulnerabilidades sociales. El que sabe demasiado y el que no sabe, o el que está bien redireccionado, el que está mal redireccionado, y el niño, el que está más comprometido en el tema. Entonces esa es nuestra preocupación. ¿Qué pasa cuando vos no tenés una obra social? Y es un tema a hablar, y bastante debatible. Pero, bueno, el Centro de Detección Temprana sería una vía fiable para esta gente que realmente no tiene una cobertura social, y que, bueno, ve perjudicado específicamente a su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!